Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma, capítulo 11, versículos 1 al 2, versículos 11 al 12, y versículos 25 al 29. Hermanos, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita de la descendencia de Abrán, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. Digo pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que por su caída, la salvación ha pasado a los gentiles para darle celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo, y su pérdida una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio, para que no se enorgullezcan, no se engrían. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Llegará de Sion el Libertador, alejará los crímenes de Jacob, y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio, son enemigos, y ello ha revertido en beneficio de ustedes. Pero según la elección, son objeto de amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios Salmo 93 El Señor no rechaza a su pueblo El Señor no rechaza a su pueblo Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene El Señor no rechaza a su pueblo Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según Sanlúcar En sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos lo estaban espiando Notando que los convidados Escogían los primeros puestos Les decía una parábola Cuando te conviden a una boda No te sientes en el puesto principal No sean que hayan convidado A otro de más categoría que tú Y venga el que los convidó a ti y al otro Y te diga Cédele el puesto a éste Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto Al revés Cuando te conviden Vete a sentarte en el último puesto Para que cuando venga el que te convidó Te diga Amigo, sube más arriba Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendito sea el Señor, queridos hermanos Bendita sea su santa palabra El Señor no rechaza a su pueblo ¿Qué es lo que va a suceder con este pueblo elegido de Israel? ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Por la dureza de corazón de muchos judíos Se nos abren las puertas a nosotros Como nuevo pueblo de Dios A veces nosotros podemos decir muchas cosas De cómo ellos trataron a Jesús Pero la sabiduría de Dios es tan grande Que Él transformó toda esa actitud Toda esa forma de actuar Él la transformó para que sea bendición De muchos Así se cumple su misión Que Él murió por todos A ver La Biblia dice claramente que Jesucristo Ha muerto por todos Pero cómo podía llegar a morir por todos Si Él venía para este pueblo elegido Bueno, este pueblo elegido lo rechazó Así que al rechazarlo La gracia de Dios no se queda frenada en una persona No se queda frenada en un grif En un grupo No, la gracia de Dios es dinámica Y eso a veces nos olvidamos A veces nosotros nos creemos los dueños de la gracia de Dios A veces nosotros los creemos los príncipes O los elegidos O los iluminados O los más sabios Solo porque participamos de cosas en las cuales Le pertenecen a Dios Siendo que al pertenecerle a Dios Nosotros deberíamos ser como dice la parábola Ser los últimos Vamos a buscar los mejores puestos Queremos los mejores puestos Anhelamos los mejores puestos Peleamos los mejores puestos Incluso creamos mafias por los mejores puestos Porque no entendimos lo que el Señor quería con nosotros Y nosotros caemos en la dureza de corazón Nosotros llegamos a rechazar a los demás Creyendo que nosotros somos elegidos Creyendo que nosotros somos mejores No, Jesús les dice Cuando los vio buscando los mejores puestos Cuidado Cuando te conviden es mejor que busques el último lugar Para que así seas exaltado delante de todo Pues cuando tú buscas el primer lugar Puede ser que hay alguien más importante y te avergüence Cuidado en esta vida con creer que tú eres más Cuidado en esta vida creyendo que somos más Sobre todo nosotros los sacerdotes Los encargados Los que dirigen comunidades Los guías espirituales Que peligro tremendo De ya creer que somos más Que yo aconseje a alguien Tiene que llevarme a entender Que yo soy nadie Y que mientras más aconsejo Más me doy cuenta lo nada que soy En vez de creer de que Bueno, a ver, yo soy el consejero Deme un trato especial Un privilegio a mí especialmente Porque yo soy el sacerdote Yo soy el consejero Yo soy el guía espiritual Yo sé Querido hermano, esto es basura Esto es basura Que es lo hermoso Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido Así de claro es el Señor Tú que buscas enaltecerte Y que buscas los primeros puestos Cuidado con la humillación Pero si tú te humillas También Gózate en la exaltación que viene de Dios Porque entendiste Que Él no rechaza a su pueblo El Señor no le da la espalda Recuerda Que Él ha hecho un pacto contigo Y Él No va a dejar su promesa Pero cuidado que construyas tú Tus propias promesas Hacia ti mismo Y sobre ti mismo Ya no vivan las promesas del Señor Bendito sea el Señor En este día sábado Día de nuestra Santa Madre La Virgen María Pero también memoria de Carlos Borromeo Que el Señor los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Reiga por nosotros pecadores Y ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Águien Amén